Que las combis de China se van con sobrecupo, llevan hasta 8, 10 personas paradas en el pasillo de la combi. Y si uno se atreve a decirle algo al chofer, te invitan a bajarte. Fui a denunciarlo y me pasaron con un señor que le hice en el capitán. Cuando yo subí a su oficina, él ya estaba con los dueños de las combis. Incumpliendo las recomendaciones sanitarias, el servicio de transporte de combis del poblado de China satura la capacidad permitida de 8 a 10 personas y transportan hasta 22 usuarios en cada unidad. Denunció don Wilfrido Lizama Chang, quien dijo que ya lo ha denunciado reiteradamente ante el Instituto Estatal del Transporte. Señaló que los habitantes del poblado de China están siendo vulnerados en su derecho a la salud en plena pandemia de coronavirus. Pasó el tiempo, como ponga de un mes, vuelvo ahí para recordar al capitán que nunca cumplieron los señores de las combis, nunca. Me dice que no le puede recibir al capitán, que usted lo que quiera, hágalo por escrito. ¿De qué se trata? Los de las combis los reciben inmediatamente y yo que soy el que denuncia, no me volvió a recibir. La necesidad de transportarse a la ciudad de San Francisco de Campeche, cumplir con sus horarios laborales, obliga a los vecinos de China a callar y abordar estas unidades en las que no solo no se respeta la sana distancia, sino que exceden la capacidad de pasajeros sin la intervención de las autoridades. Con imágenes de Leonel Medina y José Ramírez e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.